La inteligencia artificial es la nueva electricidad que va a transformar la industria, va a transformar todos los sectores de la sociedad, como la agricultura y la educación. Tiene un potencial para solucionar los problemas locales. Tengo fe en que Colombia se vuelva el hub leader de Latinoamérica en inteligencia artificial. Colombia ya ha hecho varios avances en esta área, como en el sistema de educación, así como los apoyos del gobierno a distintos ecosistemas. Cuando mi equipo llegó a Colombia, nos encontramos con distintos colaboradores en el área, como la Cámara de Comercio y la ANDI. Colombia ya tiene unas bases sólidas y tengo la confianza de que si seguimos trabajando juntos, podemos ayudar a que Colombia se vuelva el hub leader de inteligencia artificial en Latinoamérica. Me emocionó mucho poder venir a Colombia 4.0 y le recomiendo a otras personas que vengan al evento. El gobierno colombiano ya ha hecho varias acciones que incentiva la inversión en inteligencia artificial. Hace un mes anunciaron que están educando 4.000 personas en torno a temas relacionados con inteligencia artificial, que me parece algo maravilloso por parte del gobierno. Así como sus planes futuros para hacer crecer esta cifra a 20.000 o 150.000 personas beneficiadas. Considero que la estrategia en la que está trabajando el país y lo que van a anunciar en el futuro va a crear una fundación fuerte para el avance de la inteligencia artificial en Colombia. El gobierno tiene un rol importante para invertir en educación, e incentivar a las empresas privadas a invertir en inteligencia artificial y regular esta área. Yo creo en Colombia, pero también necesito que ustedes crean en Colombia, porque solo si todos trabajamos juntos ayudándonos y motivándonos a usar la inteligencia artificial para crear soluciones, así como incentivar a las personas a que vengan a Colombia a trabajar con nosotros, vamos a poder construir esta comunidad para que logremos construir el hub líder de inteligencia artificial en Latinoamérica.